hola dears cómo están estamos de regreso para otra dirección más a Dimash Kudaibergen vamos a reaccionar a esta canción que no sé si ponerla en segundo o tercer lugar en mi top 5 o en mi top 10 porque se está peleando fuertemente con the story of one sky pero esta es mi otra canción consentida favorita infaltable en mi top 2 y 3 de Dimash porque les digo no sé si está ponerla en segundo o en tercero en primer lugar ya saben todos ustedes que mi primer lugar siempre ha sido y será across endless dimensions porque fue la canción con la que descubrí a Dimash porque me gusta mucho el estilo rockero que tiene y aparte tiene ese algo no que gracias a esa canción el canal ha crecido de la forma en que ha crecido nos hemos vuelto amigos tanto yo y ustedes nos hemos conocido hemos platicado en los lives y pues bueno ese es mi primer lugar la historia de across endless dimensions y en segundo lugar no sé si poner el amor en ti que es a la que vamos a reaccionar porque es en español y en tercer lugar la de story of one sky porque es un antes y un después o poner primero el amor en ti y les digo poner primero de story of one sky después el amor en ti no sé entre esas dos están peleando mucho el segundo y el tercer lugar es nada más por asignarles un orden porque si me pongo a compararlas en cuanto a nivel las dos son gloriosas cada una tiene sus por qué escogerlas y pues bueno digo nada más es por darles un orden porque realmente me gustan todas las canciones de Dimash y pues bueno ustedes en qué orden las pondrían en qué orden me sugieren que la ponga en segundo o en tercer lugar y bueno correcto bueno después del intro ahora sí vámonos con esta reacción a el amor en ti que es una gran gran canción y sobre todo que está en español y bueno corre vídeo ay los dios ya ya reconocieron están gritando extasiados excitados y y a mí si yo estuviera ahí sí ya se me hubieron subido los calores a profundidad oh ojo decirlo porque lo tengo que decir empezó cantando lo muy muy bajo y parecía hasta cierto punto bajo o varito no y lo estaba haciendo con una presencia bastante obscura porque estaba haciendo un canto bastante obscuro pero llega en la parte en donde empieza como que subir un poco el tono y llega a quitarle la obscuridad y le ponen una dulzura que fue lo que me choqueó ahorita escuchenlo detenidamente y está cantando muy obscuro y cuando empieza a subir un poco el tono de voz en la voz deja la obscuridad y empieza la dulzura se escucha glorioso obscuro 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 dulzura me encanta esta canción y me encanta como canta dimash oh ¡Gracias! 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 Me encanta como pasa de barítono a tenor. ¡Wow! ¡Sublime! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 como clava las notas exactas y perfectas es increíble no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop no se va contra team no se va contra tenor y cae en pop no se va contra tenor y cae en pop Gracias.